Le pedí a la vida una mujer como Dios manda, pero me mandó una que manda como Dios. Ahorita vengo, voy a lavar los trastes. Hoy salí de puta casa, sí, salí de puta casa. Hizo sol y por la tarde después de currar salí un poco y fui a Gijón a pasear por la playa y un poco por allí, que me diese lo que viene siendo el aire. Y estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Aunque el Sporting siga siendo una puta mierda, yo soy feliz. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a una nueva La Liga Smart Bank Review, la serie donde analizamos todo lo que sucede en segunda, pero que de estas dos últimas jornadas, pues como que... Y me lo fumé. No lo hice, no lo hice porque entre el solapamiento, los directos, los vídeos hablando del Sporting, el que hicimos con las predicciones y toda la pesca, pues de verdad, gente, no me dio tiempo. Van solapando jornada con jornada y no me dio tiempo. Entonces, bueno, acaba de terminar el Girona-Zaragoza con victoria local y vamos a hablar un poco de cómo está la clasificación y a su vez de la próxima jornada, analizando los resultados de las dos anteriores muy rápido, ¿vale? Pido perdón, de verdad, pido perdón por no traeros lo que os había dicho, en plan de rapidísimo todo, pero ya lo que hay. Si queréis perdonar, podéis dejar un like y si no, pues podéis suscribiros y activar la campanita o hacer las dos cosas, lo que queráis. Total, que vamos a hablar muy rápido de resultados por encima, sobre todo de la jornada 36 y 37. Miraremos la clasificación cómo va, cómo está la cosa, que hay cambios importantes y a su vez, predicción de la siguiente, de la 38. Jornada 36, ¿vale? Empezamos por el Deportivo de la Coruña 2, Ponferradina 1, la remontada épica in extremis del Depor, Las Palmas 1, Elche 1, un empate que, bueno, pues era bastante bueno para el Sporting. Ya sabéis que yo siempre hablo un poco desde la visión del Sporting. Evidentemente tú eres del Elche, para ti ese empate fue una puta mierda, que te salgo, te digo, pero para mí para el Sporting fue bueno porque el Elche no se alejó, bueno, un poquitín especulando con gilipolleces porque al final me hago pajas mentales y el Sporting pierde y seguimos ahí, pues con 49 puntos. Cádiz 0, Tenerife 2, bueno, victoria del Tenerife contra el líder, ¿vale? Pues acojonante, por ejemplo, Racing 1, Albacete 2, el Racing hundiéndose más aún en segunda B. Sporting de Gijón 2, Lugo 0, que ahí tenéis el pospartido, la reacción, toda la pesca del Sporting Lugo, una victoria que nos, pues permitía ahí acercarnos a la zona de arriba y lo que hablamos, mayolas mentales. Grandes 2, Almería 2, Grandesa ahí, pues buscando engancharse también arriba. Numancia 1, Oviedo 0, es ir a un partido caraperro brutal abajo en la zona de descenso. Malaga 2, Girona 0, pues ahí, por ejemplo, el pinchazo de Girona contra Malaga, que también andaba por abajo. Fuenlabrada 1, Extremadura 1, otro pinchazo del Fuenla, que empataba contra, pues uno de los equipos que seguramente bajen a segunda B. Alcorcón 3, Rayo Vallecano 2, este fue un partidazo, la verdad que ahí, bueno, estuvieron los dos más o menos y al final, pues el Alcorcón consiguió la victoria. Zaragoza 0, Huesca 1, ¿vale? La victoria de Huesca, pues que en ese derbi, pues se la llevó, se la llevó. Eso fue la jornada 36, vamos ahora con la 37. El F1 de por 1, ¿vale? Al final consiguió marcar a Keche, precisamente el gol justo lo vi, y bueno, pues consiguió un empate bastante bueno el de por. Elche 0, Cadiz 0, un empate, bueno, pues para el Sporting, repito, not bad. Si hubiésemos ganado, claro, pero como... Oviedo 1, Mirandés 0, Mirandés que podía enchufarse arriba, perdió contra el Oviedo, que, pues, pilló oxígeno en la zona baja. Luego 3, Numancia 1, Numancia metiéndose en serios problemas, ¿vale? Después de ganar al Oviedo, pues volvió a meterse en problemas, y luego con esa victoria empata Numancia, se pone a 3 ahora mismo de Albacete y Oviedo, o sea que la zona baja se está comprimiendo todo, ya lo veréis. Almería 1, Sporting 0, la derrota en el minuto 90, creo que nos marcaron el gol, pero bueno, tenéis el pospartido, ¿vale? Más información ahí, que si pudo haber penalti a Carmona, que si gol ha anulado primero de Almería, bueno, tenéis ahí el resumen en mi canal, aquí, precisamente, vídeos hacia atrás, pues si queréis verlo. Ponferradina 0, Fuenlabrada 3, cuidadín ahí la Ponferradina, que por lo mismo estaba luchando por enganchar arriba, y al final Fuenlabrada, pum, 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 50 puntos ya. Extremadura 3, Racing de Santander 1, pues era un partido a cara perro, ahí abajo, Extremadura consiguió la victoria, y bueno, tiene 37, a ver, tendría que hacer una racha acojonante para salir de ahí, pero bueno, el que sí que lo tiene ya, pues imposible, diría yo, imposible, es Racing ya, o sea... Huesca 1, Las Palmas 0, victoria muy importante para Huesca, porque le sitúa segundo, ¿vale? O sea, cuidadín ahí, y Las Palmas, pues bueno, mitad de tabla con 47, cerca de la salvación. Albacete 1, Alcorcón 1, pinchacito de Alcorcón, que podía enchufarse arriba, y Albacete, pues con ese empate, como que se aleja un pelín de abajo. Rayo Vallecano 0, Málaga 0, pues un empate bueno para el Málaga, malo para el Rayo, porque sí que el Rayo tenía también la chance de meterse arriba, un empate bueno para el Sporting. Y Girona 1, Real Zaragoza 0, Zaragoza que pincha, y cuidado, porque lleva dos derrotas consecutivas, y acaba de perder el segundo puesto, lo consiguió Huesca. Vamos con la clasificación, y lo veis ahora. Corista Racing, 30 puntos, yo de verdad, chicos, creo que están en segunda B, quedan ahora mismo 5 partidos, si no me equivoco. Sí, quedan 5 partidos, son 15 puntos, tiene 30, se podría poner con 45, o sea, matemáticamente no está descendido, pero esta jornada ya podría estarlo, en función de cómo queden ciertos equipos, pues podría básicamente ya estar descendido. A ver, ya no hay milagros, Racing es de segunda B. Yo, sinceramente, hombre, no sé si me equivocaré en esta, pero lo veo demasiado claro. Bueno, Extremadura, pues sí que es cierto que lo tiene un pelín mejor que Racing, pero aún así, muy jodidos, 37 puntos. Sí que es cierto que están más cerca, pero aún así deberían de pillar una racha cojonudísima para salir de ahí abajo, ¿vale? De 15 puntos, pensad que más o menos el corte estará en 50, de 15 tendrían que hacer unos 13. Luego tenemos a Lugo y Numancia, ambos con 41 puntos. Están los dos en descenso, y están los dos a 3 puntos de los siguientes equipos, que son Albacete y Oviedo con 44. A ver, aquí sí que tienen más, digamos, opciones, porque hay, además, hay cruces todavía, creo, por esa zona, hay equipos que todavía tienen que jugar entre ellos, con lo cual puede haber ahí un poquitín de cambios. Pero que no se relajen, porque es que lo del Numancia, chicos, que perdió, es que con 8 seguidos, una burrada así, solo ganó a Oviedo, y ya volvió a perder. O sea, que pinta feo. Y el Luguito, pues bueno, poco a poco, a ver qué pasa con él. Ojalá se salve. La verdad que el Lugo sí que me jodería que no se salvara. Albacete, 44. Lluviedo, 44. Como ya os dije, Deportivo, 45. Málaga, 45. Luego tenemos a Las Palmas con 47. Poncerradina con 48. Con 49 ya tenemos a Mirandés y Sporting, ¿vale? Que están ahora ahí 12 y 11, tranquilamente. Tenerife, Fuenlabrada y Rayo, 50 puntos. Y con 52 ya está el playoff, ¿vale? Ahí está el tema. El playoff está en 52. O sea, Sporting está a 3 puntos de playoff. Es que es lo que me toca a los cojones, ¿vale? Porque... 52 al Corcón y Elche ahora mismo, ¿de acuerdo? Con 55 Girona, que es el próximo rival del Sporting. Almería con 60. Zaragoza y Huesca con 61. Pero el que está en ascenso directo ahora mismo es el Huesca por tema de Golaveras. Y con 63 Cádiz. O sea, ahora mismo se apretó todo de una manera acojonante. Almería 60, Zaragoza y Huesca 61. Cádiz 63. Esos 4 optan a 2 puestos ahora mismo, ¿vale? Porque sí que es cierto que Girona podemos dejar... Está un poco más descolgado. Está a 6 puntos, digamos. Pero es que esos 4 se van a matar ahí. Es que se van a matar. Y luego están los puestos de playoff. Donde yo creo que... A ver, de los 2 que no suban directos, los otros lo tienen más o menos fácil, ¿vale? Porque calculo yo que otros 10 puntos harán, otros 8 o 9 puntos harán y seguirán en playoff. Y luego está el tema de Girona, Elche, Alcorcón, Rayo, Fuenlabrada, Tenerife, Sporting, Mirandés... Podemos meter hasta, si queremos, la Conferradina con 48, ¿vale? Por decir algo, aunque si te apuras está Las Palmas con 47. Que te engatilla 4 victorias seguidas Las Palmas, ¿sabes? Suma 12 puntos, se ponga un 59 y a ver por dónde andaría, ¿vale? O sea, es que es la hostia. La segunda división está caótica en todos los aspectos. En ascenso directo, en playoff y en descenso. Acojonante. O sea, para la peña que hay la pele que diga, yo voy a ver esto for fun. No me representa ningún equipo, o sea, a disfrutar. Porque todos los jornales hay cruces, todos los jornales pasen cosas, todos los jornales uno sube, otro baja, otro se mete en descenso, otro sale, otro se mete en playoff, otro sale. Acojonante. Cuando el Cádiz tenía una ventaja, pero increíble, sobre el segundo. No sé si llegó a estar del Almería o de no sé quién trae el segundo. Como a 12 puntos o a 12 puntos del tercero, o sea, una puta locura. Y ahora, pues mira, en una jornada puede caer del ascenso, ¿sabes? O sea, puede pasar a playoff. Esa es la hostia. Así que ahora vamos a revisar los partidos de esta jornada. Nos mojamos un poco y vosotros en comentarios espero que también me digáis un poco cómo veis todo esto. O sea, toda esta puta locura. Arrancamos. Numancia-Extremadura. ¿Qué hablamos? Pues cositas chingonas. A caraperro. A caraperro. Ya sabéis que no digo yo a caraperro. Dos equipos que están ahí, pum, pum, pum. A caraperro, hermano. A fucking caraperro. Pero Numancia, 41 puntos. Extremadura, 37. Si gana Numancia, empata al Bacete Oviedo en función de sus resultados, ¿vale? Pero momentáneamente, digamos. Extremadura, si gana, le recorta 3 a un rival directo. Y a esperar. A esperar a ver qué pasa. Yo aquí, de verdad, en Numancia llevo una racha nefasta de la hostia. Pero de la hostia solo gano a Oviedo. Repito, es que lo hablamos justo en el anterior Smart Bank Review, si no me equivoco. Pero esquivan fatal. Bueno, pues no sé. Voy a decir que gana Extremadura y que se colapse el mundo, ¿sabes? Racing Elche. Aquí sí que es cierto que Racing, yo lo veo ya, de capa caidísima. Muy jodido jugar cuando ya sabes que vas a estar en segunda B. Por su parte, Elche está sexto. Así que aquí voy a decir que gana Elche. Almería-Tenerife. Y otro partido bastante interesante. Porque tenemos a Almería. 60 puntacos, pero Tenerife tiene 50. Y está ahí, ¿eh? A ver si se engancha en playoff. Pues aquí vamos a decir que la Almería realmente no lo vi, no lo vi, no lo vi muy, muy, muy sólido. Joder, la anterior jornada contra Sporting, que sí que es cierto que nos ganaron, que nos podían haber metido la de su puta madre. Pero tampoco vi un equipo que aplastara, ¿vale? O sea, voy a decir un empate ahí. Un empate, venga. Cádiz-Real Oviedo. Cuidadín, Cádiz líder, Real Oviedo, pues zona baja. A ver, aquí yo creo que vamos dos con el Cádiz. No, no, ya sabes, cuando marques algo me lo dedicas. Fuenlabrada-Mirandés. Encontramos a Fuenlabrada, noveno, con 50 puntos. Encontramos a Mirandés, decimos segundo, con 49. Pues a Caraperro, a Caraperro, otro partido a Caraperro. ¿Qué os digo yo aquí, gente? Un empate, ya está. Hablando de partidos a Caraperro, Deportivo de la Coruña, Huesca. En esta ocasión tenemos a Huesca, segundo, con 61. Y al Deportivo, pues con 45, que era lo que hablábamos. Lleva cinco partidos sin perder. Los últimos cinco no perdió. De hecho, ganó dos, empató tres. Va bastante bien en cuanto a que no pierde. Pero claro, todavía necesita por lo menos cinco puntos para estar tranquilos. Que ojo, lo del Deport también. Iba colista en diciembre dando todo el puto vasco. Llegó el Fernando Esti y lo resucitó. Voy a decir victoria del Deport. Con el Riazor, victoria local. Las Palmas, Ponferradina. ¿Y qué? Las Palmas, 47. Ponferradina, 48. Pues un empate, un empate. ¿Qué quieres que te diga, hijo mío? Málaga, Albacete. ¿Vale? Albacete, 44. Málaga, 45. Pues otro empate. Es que tal de más se ha igualado todo, tíos. Alcorcón, Lugo. ¿Vale? Tenemos Alcorcón con 52. Y Lugo jugándose la vida. A ver, lo lógico es que gane Alcorcón. Es lo lógico. Pero yo, por mí, ojalá gane Lugo. De verdad os lo digo. De corazón, ojalá gane Lugo. Sporting de Gijón, Girona. ¿Vale? Sporting de Gijón, 49. Girona, 55. El Sporting de Gijón... Pues como no sabemos cómo funciona esto, porque el Sporting son así. El Sporting puede ganar este partido y perderte a los siguientes o no sé. Yo a ver, aquí me sale evidentemente ir con el Sporting. Porque además recortaríamos a Girona que está por encima. Pero bueno. Y sobre todo aseguraríamos ya la permanencia. Porque con 52 ya no bajes. ¿Sabes lo que te digo? Nice. Y el último partidazo. Zaragoza, Rayo Vallecano. Zaragoza, 61. Rayo Vallecano, 50. A ver, yo creo que gana Zaragoza. Es la realidad. Creo que gana Zaragoza. Creo que tiene mejor equipo. Pero que no os fíes de mí. Porque es que de verdad vaya jornada que tenemos por delante. O sea, vaya puta jornada de locos. Yo de verdad hasta aquí. Hasta aquí. Aquí lo dejo vosotros en comentarios. De verdad voy a estar leyéndoos. Voy a estar revisando todo lo que me decís. Porque es que de verdad creo que no hay ningún partido en el que no haya salsa. ¿Vale? No hay ningún partido en el que ahora mismo no sea vital para el resto. ¿Sabes? O sea, para el propio equipo y para el resto. O sea, es acojonante. Con lo cual yo nada, me despido. Espero que os haya gustado. Si es así, dejaros un pulgar arriba. Suscribiros, activad la campanita. Tenéis mis redes sociales abajo. Instagram, Twitter, TikTok. Los directos en Twitch. El lunes estaremos con ese Sporting Girona reaccionando a tope. Y nada, pues eso. Que a ver qué pasa aquí, amigos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo está la segunda división? Que no se sabe todavía quién va a subir, quién va a bajar. No hay nada claro. No hay nada definido. Bueno, el descenso del Racing sí que creo que está bastante definido. Y el de Extremadura bastante cerca. Pero es que por todo lo demás. Es que puede pasar aquí. Puede pasar cualquier cosa, de verdad. Así que nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nada. Un abrazo. Chao. Chao.